4. Luego Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre. Acercóse el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan panes. Pero él respondió, Escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó consigo el diablo a la ciudad santa, y habiéndolo colocado en el pináculo del templo, le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, te encomendará a sus ángeles y te llevarán en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Dijole Jesús, también está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Te daré todo esto si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, Retírate Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás. Al momento lo dejó el diablo. Llegaron los ángeles y le servían. Cuando oyó que Juan había sido preso, Jesús se retiró a Galilea, y dejando Nazaret se fue a habitar a Cafarnaúm, en la ribera del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese el anunciado por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que yace en las tinieblas ha visto gran luz, y para los que yacen en la región tenebrosa de la muerte ha surgido una luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Andando junto al mar de Galilea, vio dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo, Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos al instante, dejando las redes, los siguieron. Yendo más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes, y los llamó. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, los siguieron. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió en toda Siria. Le traían todos los que se sentían mal, aquejados de diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curaba. Y los siguieron grandes muchedumbres de Galilea, de Cápolis, Jerusalén y del otro lado del Jordán.